Guachito, ¿cómo te va? Ahí, más o menos, bien. ¿Qué tal te sientes aquí en la... Bien, 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 bien. Bacán, bacán. ¿Qué tiempo tienes aquí? Ya, hoy día justo es mi cumpleaños, porque hoy ya cumplo un mes. Pues si usted está en la torta. ¡Ay, ya! Vea, ahí le trajeron una torta a Guachito, ahí está la torta. ¿Cómo está la torta? ¿Se ha desaparecido? Aquí está la torta. Aquí está la torta. Le pusieron a Guachito. Hoy ya, hoy ya cumple un mes. Un mes, un mes. Ah, está bien, pues, Guachito, que te celebra en el mes de... ¿Y cómo te sientes en este mes? Como vuelvo a repetir, he llegado en la mejor clínica. Tengo todo, tengo todo. Tengo amor, tengo todas las comodidades, tengo... Tiene el pozo. Tengo todo. Hacemos deporte, como dijo hoy día el director. Tenemos psicólogos, tenemos todo, todo lo que nos hace falta para... Para reciclarnos a la sociedad. Para rehabilitarse. Para rehabilitarse. Y nada, y con el cariño de todas las personas que nos apoyen. Y sigan apoyando, porque acá sí las personas van a salir de... ¿De qué parte de Perú tú eres? Yo soy de Lima, de Rima, de Pablo Guerrero, de Pablo Guerrero. ¿Pablo Guerrero es de Lima? Y de Rima, es de mi barrio. ¿Elmán es tu barrio? No. Claro. ¿Tú jugaste pelota con elmán? Ah, no, mi hermano sí, pero yo no. ¿Tu hermano fue futbolista? Sí. ¿Profesional? Sí. ¿Cómo hacía? Profesional no fue, pero sí estuvo en... ¿Juegos no fue? No, no, no. Sí jugó, o sea, sí jugó, pero no. Sí, 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 pero no. O sea, como no siguió la profesión. Ah, ya. Pero tú sí estás chévere aquí. Bacán, bacán, bacán. Te sientes bonito. Sí, bacán. Hasta ver, le mandan hasta una torta para usted. Oye, sí, te lo juro de que... Hasta yo mismo me he sorprendido y no tengo ni palabras. Mira, tenemos... Ahí te mandaron también, ahí mandaron también esos víveres para que coman, porque como ya no fuman, comen bastante. Eso sí, eso sí. Sí, fíjole. Eso sí, y para qué, pues, no más que decirlo, o sea, tengo todo, tengo todo para hacer adelante y ya depende de mí, porque ya depende de cómo es el... Sí, depende de quién, pero... ¿Y cuál es tu proyecto de vida? ¿Ah? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Mi proyecto de vida es, eh, es que esté mi profesión y porque yo tengo profesión y para ir adelante, pues, para ir adelante. Sí, ya, guachito, ¿todo bien? Ya, que nací, que no cumpleaños, que no cumpleaños. Ya, que no cumpleaños y no reparten a todos. A ver, guachito, ya, pues, reparten a ver, que guachito reparten. Hoy ya cumple un mes, a ver, guachito. Por lo menos, ¿cuál es tu recuperación, guachito? Hay guachito y tal. Un mes de recuperación, compañero. Un mes de recuperación, todo bien. Ahí está guachito, dándole la torta a la gente. Ahí está la cola, coja la cola, muchachos, coja la cola. Ahí va a estar cómodo de la cola, reparten a la cola. Ahí coja la cola, ahí está mi pana caquín, ahí están todos esos muchachos. Coja la cola. Ven, pues, ñaño. Está como que está asustado, como que tiene algo, algo malo has hecho. ¿Cómo están? Aquí están los muchachos. ¿Qué va a tener fuerte, coja? Gracias. También es una tortita, porque ya dio ese man, me dio mi pana vitín, segura, jaramillo. Ya no le lleve pan con cola, hijo. Gracias, bebé. Ya. Y para los muchachos de abajo también hay. Gracias, muchas gracias por la colaboración. Bueno, ya pues, chévere.